Agrupaciones campesinas, usuarias del Programa de Desarrollo Agrícola Local, PRODESAL, recibieron recursos de manos del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en una ceremonia realizada en el Salón del Consejo Municipal, encabezada por la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz y el jefe del área Concepción de INDAP, Mauricio Benavente. Los recursos que hoy día nos adjudicamos es para un mercado campesino, que fue el que venimos hace harto tiempo buscando esta oportunidad de mercado campesino porque encontramos que marcará la diferencia aquí en Tomé, las personas que venderán aquí en este lugar, traer a mis compañeros, porque serán algunos los que participarán en primera instancia en este mercado campesino, demostrando que trabajan de forma agroecológica. O sea, que nosotros le podamos ofrecer al público que nuestras verduras están sin químicos, que aseguramos que para la salud de las personas va a ser un bienestar. El recurso que está destinado por INDAP, este momento de recursos, lo voy a destinar exclusivamente para el sistema de ejemplo de una filtradora, para filtrar mi producto viñatero, más especialmente. También el año antepasado también se hizo algo similar, que lo produce también relacionado a la viña, que es para una moledora, acero inoxidable para las viñas también. Uno de los aportes permitirá dar forma al mercado campesino agroecológico de Tomé, mientras que el otro posibilitará la adquisición de maquinaria para la producción de viño.